familia nuevo vídeo nueva reacción hoy os traemos el nuevo temita de de la osa felicidades que si no me equivoco es el primer tema de la madrugada creo que era el nuevo álbum que se viene de la osa de madrugada oye estamos de vacaciones hemos vuelto de vacaciones mejor dicho ha vuelto ya la rutina de grabar vídeos de la osa felicidades he leído instagram hemos escuchado un poquitín el tema en los premios que ha sacado bastante buena pinta y hemos leído en instagram como que se ha sincerado un poco en instagram como que decía si decía que no se sentía muy en zona de confort y que este tema lo ha grabado como ha fluido todo demasiado de hecho también en bilbao que dice que trabajando en bilbao en la casa esta que vimos te acuerdas que estaba en la birr no sé quién más chico también creo como que salió todo muy fluido que estaba muy contento con este tema y vamos a ver la verdad de la osa que viene a hacer playa virginia que personalmente le hemos quemado bastante aquí en esta casa ha sonado bastante es lo más melódico que ha traído a mi playa virginia me gusta bastante me parece un buen trabajo y ahí es por donde tira un poco también en este tema hay críticas también eso también hay que comentar de gente que le decía no a mí me gusta más el de la osa el más rapero el más tal si eres team ese pero sin falta de respeto es algo que te quiero decir me refiero claro claro eso sí sí eso a bien sí pero hay gente que va como a hacer daño tío y a mí creo que también cada artista tiene su tiempo no sus momentos y bueno pues si está ahora mismo en una etapa pues diferente a la otra pues hace estas cosas y ya está lo bueno que tiene de haber hecho eso en esa época es que sabemos que como rapero puro puro puede hacerlo muy bien entonces cuando le apetezca y cuando tal pues para adelante vamos a hacer felicidades y creo que va a ser un poquitín flow playa virginia creo vamos a ver hermano lo primero que quiero que sepa picha es que yo te quiero muchísimo hermano por fin ya volví a encontrar esa vibra que tenía al empezar con la red de tan ansiedad y el sistema solo te pide más y eso es muy guapo muy guapo además me digo que a veces se te olvida el motivo del que empezaste sí sí cuando algo evoluciona mucho pues justo lo que hablábamos de instagram no comentaba ahí que hay como que encontró ahí se encontró bastante a gusto grabando ese tema no es real eso la de la red de tan ansiedad y la ciudad solo te pide más y eso es que se queda aquí solo lo que es puro y de verdad que queréis de mi yo estoy bien haciendo esto ya está y es una casita en el campo con estudios sin planes ya me importa poco quien gane disfruta del premio felicidades es un poquitín el se nota la evolución porque a principios así que rapeaba mucho de he venido a por el primer puesto tal sabes que ese tipo de que no decía eso igual tal cual no pero un poquito parecido y ahora como mira enhorabuena en plan si tú tenías el premio pues mira casi como que está ya contento a donde ha llegado sabes como diciendo va si vale ahí se pasan malos momentos si la sociedad o lo que sea el sistema es una mierda pero mira felicidades que he llegado hasta aquí sí y luego también ahí que lo de con mi gente no que estaba también en lo mental no una casita en el campo con estudios sin planes ya me importa poco quien gane disfruta del premio felicidades entre ratas y caimanes ya deje marcadas mis iniciales cuando aprendes a hacer dinero perderlo todo no es tan grave eso son facts necesito un mes y estoy relax me ha recordado eso son del enrique no en muy parecido no sé qué tema era bro todo no es tan grave eso son facts necesito un mes y estoy relax y bajar en chanclaja por el pan rami te amo pero no llames más no me hable de fecha y que no quiero cerrar me pusiste aquí a la rami te amo es porque el manager ramiro como que te amo pero no me llames no quiero estoy también me gustaba el de la de antes pero déjame en paz me lo merezco un día de antes pero déjame en paz me lo merezco un día mi madre me enseña Que la familia que te acompaña es sagrada El éxito es una droga Y como es la primera vez que lo pruebas no hay nada ¿Dónde estoy? No tengo coordenadas ¿Dónde voy? Ya veremos mañana Solo espero cuando esto acabe Poder volver a mi barrio descaso por la playa No estaba drogando, me estaba huyendo De la persona que he estado siendo Siempre me excusan que no tengo tiempo Y nunca te llamo, ya ya te quiero Llevo sin ver a mi hermano ya un año y medio Y mis sobrinas me miran como con miedo Quiero reunir a todos los que un día me quisieron Y que me cuenten lo que no me dijeron Cuando llego a la cama solo a dormir De nada valen el éxito ni el dinero Y me tiro tres horas comiendo techo Pensando en si voy por camino bueno Por fuera sonriendo por dentro en duelo Ninguna prenda lo arregla de mi ropero Tengo mil errores pero no tengo relevo Y quien lo piense que me coma los huevos Fuck that shit, wake up, niñato, espabila ya Puff, duro ese último minuto Tengo mil errores pero no tengo Ha habido pares guapas También la de las sobrinas Eso es duro también Ponga broma que nos ha dejado a los tres calladitos Sí, sí, sí Hemos estado como expectantes lo que estaba diciendo Me ha molado mucho este último minuto De mi ropero Tengo mil errores pero no tengo relevo Y quien lo piense que me coma los huevos Fuck that shit, wake up, niñato, espabila ya Miles de defectos pero no tengo relevo, eh Uff Pa' delante con todo eso Por fin ya volví a encontrar Esa vibra que tenía al empezar con la music La red te dan ansiedad Y sin tema solo te pide más Y eso es pushy que se queda aquí Solo lo que es puro y de verdad Que queréis de mí Yo estoy bien haciendo esto Y hasta ahí dame Una casita en el campo Con estudios y sin planes Que a mí importa poco quién gane Disfruta del premio, felicidades Bien Me ha gustado mucho Yo me quedo con eso, lo que dice él Como que ya él está contento con lo que hace ahora, ¿sabes? Ale, Garen, por ahí Al final te condicionan mucho los objetivos, ¿no? Cuando ya lo has cumplido Es como que vais a hacerlo más Por lo emocional, no sé Sí, sí Mira, esto es interesante, ¿eh? Cuidado, estos últimos segundos, ¿eh? Esto es igual Igual es como un teaser, ¿no? De lo que he empezado Igual algún que otro pseudo-spoiler, ¿no? El videoclip también es muy guapo Muy bonito, ¿eh? Muy... Yo creo que transmite buenas vibras junto al tema, ¿eh? En plan... O sea, lo que quiere decir Como que lo está transmitiendo perfectamente Se veía a la gente de Space Amo A su familia, amigos También supongo, fuera de música también Bonito, la verdad Bueno, me ha gustado mucho, sinceramente Me ha gustado mucho Felicidades de la Osa, ¿eh? Sí, felicidades de la Osa Creo que sí Creo que es el primer tema de la madrugá Creo que se llama así, si no me equivoco Igual me he fumado un porro Pero creo que se llama la madrugá Así que... Nada, bien, ¿no? Felicidades de la Osa Sí, claro Oye, muy guapo el tema, la verdad Tenemos también al loro ahí del álbum Que no sabemos muy bien qué flow va a tener A mí me gusta mucho el de la Osa De hace unos años Y me gusta también el actual Así que a mí me da un poco de igual Que me traiga lo que quiera Que yo me lo voy a comer Vaya a ser sin problema Yo pensé que iba a volver un poco En cierto modo Ya que había hecho una cosa diferente Sí Yo es que como que le veo ya como muy contento Muy bien Hala, de hecho, que ha encontrado la vibra ¿No? Que buscaba, sí Yo creo que igual algún tema Sí, pero el que le veo como que se va a quedar un poco por aquí Que luego te saca un trajo con Space Amu Y te quedas fuera, claro En cuatro años vuelve a cambiar Y de repente se quiere sacar No, pero lo digo Como esto me ha transmitido vibraciones similares al EP anterior Pues como que... Tiene varias Tiene de las dos un poco también La parte esta que ha hablado de... Esta parte de aquí Que hemos estado aquí como muy callados en un minuto También tiene cositas, ¿eh? Sí, sí, sí Pero me transmite también, no sé La misma energía Por así decirlo Entonces, por eso me extraña Que vaya a hacer otro EP Que no tenga nada que ver No es un álbum Será un álbum largo, no sé No sabemos O así, claro Que nos sorprenda Sé más que lo que es un álbum De hecho Cuando llegue el momento ya veremos De momento, familia Nos podéis seguir por todas las redes sociales Como Perra Urbana TikTok, Instagram Twitter También en YouTube Suscribiros, dejad un like Comentadnos como parece el temita Y tenéis por aquí una playlist, chavales ¡Buah! Se actualiza cada semana Los sábados Se viene Y, obviamente, la del del avance Ahora sí Así que ya podéis seguirla Y nada, familia Nos vemos Un besazo Chao